Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Esas fueron las palabras que le dijo el oficial romano a Jesús. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con una sola palabra tuya, mi criado quedará sano. ¡Qué hermosa expresión! ¡Qué hermosa frase! ¡Qué hermosa fe! Antes de decirle esa expresión, le dijo, le dijo el oficial romano, mira, yo soy soldado, yo soy oficial, yo también tengo poder, yo tengo poder. Y si le digo a un soldado, ven, él viene. Si le digo a mi criado, hace esto, lo hace. Si yo que tengo poder, me obedecen, cuanto más a ti. Cuando Jesús escuchó eso, dijo esta expresión, ni en todo Israel he visto una fe tan grande. ¿En qué consiste la fe de este oficial? ¿En qué consiste la fe de la cual se admira a Jesús? Consiste en reconocer a Jesús como el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Jesús ni siquiera ocupa ir a la casa del oficial con una palabra que diga, con eso su criado va a quedar sano. Esa es la fe. Porque cuando el oficial le dijo eso, el milagro todavía no pasaba. El criado todavía seguía enfermo ya kilómetros de distancia. Creyó el oficial antes de que las cosas sucedieran. Y Jesús se admira de esta fe. E insisto en este punto. El oficial tenía poder. Pero ese poder no lo limitó. Ese poder no lo llevó a perderse a Jesús y a creerse la gran cosa. Porque fíjate qué es lo que sucede hoy con la gente poderosa. Con la gente poderosa económicamente. No todos. Estoy hablando de manera general. Con la gente poderosa intelectualmente. Que en cuanto sienten que tienen un poder y que conocen un poquito. Y eso pasa mucho en las universidades. Ay, porque hay un profe que ha leído mucho. Se siente con el derecho de darle una patada a Jesús. De negar de su existencia y sacarlo de la vida. Aprende esto hoy. Entre más poderoso seas. Más humilde debes de ser. Entre más poderoso seas. Más humilde debes de ser. Y reconocer que si tienes algo de poder. Es porque Dios te lo ha dado. Es porque Jesús te lo ha dado. Y cuando eres capaz de reconocer eso. De voltear a ver a Jesús y decirle. Tú eres el todopoderoso. Yo también tengo un poder que tú me has coparticipado. Pero tú tienes todo el poder. Todo el poder es tuyo. Con una sola palabra que digas. Y entonces Jesús se va a admirar de tu fe. La fe que confía. La fe que es capaz de reconocer en él. Al todopoderoso. Pidamos esa fe para nosotros. Pidamos la fe del oficial romano. Y nunca olvides esto. Entre más poder Dios te dé. Ese intelectualmente, materialmente, el poder que sea. Entre más poderoso seas, más humilde debes de ser. Señor, ¿Quién soy yo? ¿Para qué entres en mi casa? Solo dime una palabra. Y con eso bastará. Para sanarme.